A lo largo de este año de entrevistar a muchas jugadoras de diferentes equipos de esta primera división y tenemos una historia muy linda. Le dije a mi familia que quería arrancar fútbol aproximadamente a los 8 años y bueno en su momento no había ninguna escuelita de mujeres, ningún club de mujeres en Rosario de donde soy. Así que bueno tuve que arrancar con hombres hasta los 16 años que no me dejaban más participar de la liga de ahí. ¿Y cómo fue todo eso? ¿Jugar con chicos? Bueno, jugar con chicos, con mis compañeros fue algo bastante natural porque desde chicos que ya arrancaron con una mujer a jugar entonces ellos lo tomaban de manera natural. Sé que los padres también ayudaron mucho en la educación de ellos, el técnico también ayudó. En cuanto a los rivales a veces era medio duro una como jugadora de fútbol. Yo como cualquier jugadora que arrancó desde chica se tuvo que enfrentar a quizás comentarios misóginos, machistas, a veces homofóbicos o de todos, digamos de todo tema. A veces también violencia por parte de los contrarios o de la gente que miraba de afuera. Pero bueno, por eso hace falta también una contención en cuanto a la familia, que la verdad que yo tengo mi privilegio de que mi familia me contuvo, pero hay otras mujeres que no lo tienen y por eso se quedan en el camino. Y bueno, también hay otras trabas como las instituciones. En mi colegio no nos dejaban jugar al fútbol a las mujeres, yo jugaba con los hombres, por eso que te contaba que me habían mandado a la psicopedagoga por jugar al fútbol. Para ellos era un problema. ¿Te acordás de ese momento puntual? ¿Cómo fue? Y la verdad que tengo flashes porque era muy chica, pero mi mamá siempre me lo cuenta. Ahora lo contamos como una anécdota, pero en ese momento era un problema. La verdad que fue algo muy duro porque uno lo ve en frío y en realidad es una forma de discriminación hacia la mujer y una desigualdad muy importante. Y lo estaba generando una institución, no una persona. Entonces, bueno, mis padres me mandaron para contentar a la institución, digamos, y que no me echen del colegio, pero no fue nada grato para nosotros. Y tus compañeritos, ¿qué decían? Cuando estaba en duda tu participación en los picados, ¿qué hacían ellos? No, mis compañeros es quizás un niño todavía no tiene ninguna idea formada, sino que la sociedad le va formando ciertas ideas en cuanto a las mujeres y al deporte. Entonces, cuando eran chicos, también lo tomaban como algo natural. Me elegían a mí como elegían a cualquiera para jugar en el campito. Pero bueno, también de grandes, cuando empezaban a crecer, a veces se tornaban un poco incómodos los momentos en que decían algún comentario de que sos una machona, de que las mujeres no juegan, de que no puedo jugar fuerte porque sos una mujer. Y bueno, eso, cualquier mujer que juega al fútbol va creciendo con esos estigmas que nos duelen mucho. Pero bueno, son esas trabas que tenemos que pasar. Queremos que cualquier piba que quiera jugar al fútbol encuentre una escuelita a la vuelta de la casa y que no tenga que ir a jugar con hombres y que tenga que pasar por toda la violencia que pasamos nosotras. Y que puedan llegar quizá algún día a firmar contratos y que también tengan referentes. Como las tuvieron las pibas que jugaron el Mundial, vieron a la selección argentina, las vieron en la televisión, pudieron ver que ellas pueden llegar ahí. Entonces mi sueño es ese, que todas las pibas puedan llegar a donde se lo marcan en el fútbol.